Miles de adolescentes que hoy cursan sus estudios secundarios tienen problemas económicos o familiares que los hacen abandonar las escuelas. Desafortunadamente en su mayoría son hispanos y en Los Ángeles están intentando rescatar a los estudiantes que han desertado sus estudios. Balvino Avilés nos amplía. Son los latinos y afroamericanos que encabezan la deserción escolar de todo el país. Jóvenes que dejan su salón de clases antes de recibir su diploma. Estaba en el 12 grado, ya iba a terminar mi último año, era mi último semestre. Quedé embarazada, cuando quedé embarazada no sabía qué hacer. La familia de Jocelyn no la apoyó y ella abandonó sus estudios. Obviamente me tuve que ir, me tuve que ir de la casa porque no me dio su apoyo. Hoy a sus siete meses de embarazo ella regresó a clases gracias al programa Recuperando Estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Somos nosotros los latinos que dejan mucho la escuela, pero este programa que hicieron, yo no sabía, yo nunca había sabido de este programa hasta este año. Este joven hondureño por casi cuatro años se mantuvo fuera de clases y hoy compartía su nueva forma de pensar. Quise terminar mi escuela y es lo que logré y lo voy a seguir logrando. Mis consejeros me ayudaron mucho, también pensé en mi futuro. Nosotros tenemos aquí un programa en Los Ángeles que se puede usar en todos los distritos, en todos los Estados Unidos, que es recuperar los estudiantes que ya no están en las escuelas. Problemas familiares, el idioma, lo económico o malas amistades son algunos de los factores que afectan a los estudiantes entre el noveno y doceavo grado. Y hasta ahora desde el 2009 hemos recuperado más de cuatro mil estudiantes. Si usted como padre de familia está pasando por un problema como este, lo importante es que verifique en el distrito escolar de la ciudad o estado en que usted vive. Pregunte por este programa y así ayudar a su hijo a que regrese a la escuela. En Los Ángeles, California, Valvino Avilés, Noticiero, Estrella TV.